¡Mierda! Hola, muy buenas. La Unión Europea dice que España es de los países que más ha recortado en educación desde que empezó la crisis. A ver qué dice el ministro Bert a esto, aunque no creo que diga nada, porque ya viene siendo lo habitual, o también es posible que lo niegue, como también viene siendo habitual en todo el gobierno. El gobierno nuestro, ya estamos acostumbrados a que se le pillan en la cama con otra, diga, no es lo que te imaginas, te lo puedo explicar, ha sido Bárcenas. Eso está claro. Bueno, pues la propia Comisión, la propia Unión Europea, en este informe, dice lo siguiente. La caída del gasto en educación en los últimos años representa una tendencia preocupante y exige reforzar la eficacia de la eficiencia de la inversión en educación. Y hay que apoyar la innovación y la competitividad. Esto es lo que ha dicho el informe de Bruselas. Posiblemente el ministro Bert diga que ya está haciendo un esfuerzo importante, metiendo la religión a saco desde el principio en la educación. Y eso lo hace precisamente con la intención de que los jóvenes abandonen después de secundaria los estudios y se metan a curas. Que eso, además de buscarles una salida para su futuro, hará que se dieran los seminarios, que es tan fatal. También la Comisión, en el mismo informe, dice lo siguiente. Pide a España que acelere la puesta en práctica del sistema de FP Dual, que combina los estudios con prácticas en empresas. Esto estaría muy bien si no fuera en España, porque eso da o puede dar pie a tener malas ideas. Por ejemplo, despedir a todos los trabajadores y ya que ahora mismo hay así de becarios en todas las empresas, Bueno, pues que eso hiciera que a partir de este momento las empresas se dividieran en director general y estudiantes en prácticas. Que tampoco digo yo que bueno. Y eso lo ha dicho la Unión Europea, que hay que poner en práctica el sistema de FP Dual. Bueno, el ministro Bert, por cierto, también ha dicho, ha dejado entrever, ha dejado caer entre la gente de sus círculos más cercanos, que lo que le gustaría de verdad es ir en las listas europeas, irse a Bruselas. El retiro dorado de todos aquellos que han sido ya amortizados en la política. Un sueldazo, acumulas mogollón de puntos en la tarjeta iberia, hace contactos allí muy importantes para poder esas cosas, y encima tampoco es que trabajes con demasiados tres. Bueno, pues vamos a ver, a lo mejor le sale bien a Berga, aunque todo parece apuntar que no. Vamos a hablar con una persona, con un joven, que forma parte de un movimiento ciudadano que se llama Provertibus, y que buscan algo muy extraño, nos ha sorprendido bastante. Vamos a hablar con él. Hola, ¿qué quieren conseguir ustedes? Pues nosotros queremos conseguir que hagan caso al ministro Bert y que le manden a Bruselas, y si puede ser, más lejos. ¿Cómo más lejos? Sí, sí, más lejos. O sea, que le manden a Bruselas en las listas europeas, y una vez conseguido esto, presionar a la Unión Europea para que la sede de la Unión la manden a Kuala Lumpur, en Malasia. Pues eso lo van a tener difícil, ¿eh? Bueno, sabemos que no va a ser fácil, pero de momento ya hemos conseguido convencer a Españolada. Bueno, eso tampoco es muy difícil. Y ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós, pero antes quisiera dedicar con todo mi corazón y con los dedos en las manos un bello poema de Gabriela Mistral a nuestro queridísimo ministro de Educación, Bert, que dice así, lo voy a leer para no equivocarme. En costa lejana y en mar de pasión dijimos adiós, sin decir adiós. Y no fue verdad la alucinación, ni tú la creíste, ni la creo yo. Y es cierto y no es cierto como en la canción. ¡Gracias!